Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, si es su primera vez por aquí, yo soy María Cris y hoy quiero hacerles un video mostrándoles un poquito mi intento a tener el cabello rizado mi cabello ha pasado con muchos procedimientos químicos y ahora es muy difícil para mí recuperar el rizo ahora tiene rizo pero cuando se seca se cae totalmente ahorita no tengo champú para pelo tinturado así que estoy utilizando este este es el Johnson que uso para las bruchas pero sirve porque es suavecito y de acondicionador me puse este Johnson Baby que me encanta porque es enreda así y lo otro que voy a estar utilizando va a ser esta crema de peinar de Johnson no Bigel pero yo acá tengo uno que es este que es el Bioherbal y para retocar el pelo tengo este de aquí, este es un spray, esto es solamente agua pero me gusta porque el gatillo es así entonces es como que más rápido y bueno, ahora vamos a lo que vinimos voy a estar utilizando esta crema de peinar que esta es la Johnson Baby esta es mi segunda vez utilizándola y la amo, es una textura así pero es súper aguadita en la maratón de rizos que vi entonces se han tomado primero crema primero crema después de entonces eso es lo que yo voy a hacer y ya aparentemente tengo todo el cabello ok está desenredado ahora voy a tomar un poquito de gel lo voy a hacer así voy a hacer lo mismo ya tengo gel voy a pasar ahora otro poquito de crema y voy a seguir peinando así y ahora el botón bueno creo que es mi primer video con el pelo corto si no me habías visto por Instagram me corté el cabello el mes pasado dejo por aquí como me quedó ese día y eso me quedó divino y ahora también quería como probar como sería haciéndome una rutina de rizos obviamente no me va a quedar perfecta porque mis rizos están en estado crítico pero igual quería hacer la prueba ya me salió mi primer nodio ahí está y listo entonces otra cosa que decía era que siempre cuando fueras a echar el producto que tuvieras pelo como bastante pero bastante ahora ya después de que termino de echarme todo el agua y ahí viene la parte del scrunch que es básicamente hacerse así en el pelo pero la idea es que suene entonces vamos atrás por qué y y y y y y y y Y bueno, ahora que ya tengo esto así, que me costó un poco, voy a dejarla ahí como 20 minutos para que se comparten más. Y ahora que pasen los 20 minutos, y bueno, ya pasaron 20 minutos, lo voy a cortar. Y bueno, ya está el cabello casi que en su totalidad seco, y la verdad me encantó. A mí me cuesta bastante que el rizo quede como arriba, porque siempre se va como bajando en el transcurso de la secada, y esta vez sí quedó arriba, y me gusta. Obviamente ahí también influye el gel, pensé que me iba a quedar como así, como que queda brillante y tieso, pero no, quedó bastante bien la verdad. Y el rizo, obviamente todo no está así como extra rizado, pero ajá, con esto yo me conformo, porque lo máximo que a mí me quedaba era como esto, después de que estaba ya seco. Y de este lado, este lado siento que está como un poquito más rebelde, pero está recente, no quedó así como tan mala cosa. Vamos a ver cuánto aguanta, quiero estar así y todo así. Pero bueno, ya queda así, este es mi video, pensé que iba a ser un epic fail, la verdad. No quedó tan epic fail y puedo como pasar. Tengo que seguir dominando la técnica, obviamente, pero quería compartirles un poquito cómo me va en el intento de recuperar mis rizos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó, denle manito arriba, coméntenlo, compártanlo con sus amigas. Y nosotras nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Chao. Chao.